Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 11 de noviembre, recordamos a San Martín de Tours Martín regresaba del juego donde había perdido casi todo su dinero Mientras el caballo seguía, casi a rienda suelta, en medio de la noche reflexionaba ¿Por qué he derrochado esas monedas que podrían tener un destino más noble? El caballo continuaba trotando despreocupadamente Cuando un viento frotó el rostro del valiente centurión romano Iba a atravesar las portadas de la ciudad de Amiens Cuando surgió allí un rostro delgado, como en medio de la nieve Era un mendigo cubierto de andrajos Titiritando de frío Que extendía las manos macilentas Pidiendo limosnas Martín metió la mano en su alforja de cuero Pero luego se acordó que aquella misma noche había perdido hasta la última moneda en el juego Ahora, ¿qué iba a hacer? No podía pasar junto al mendigo Sin dejarle alguna ayuda Tomó la capa de hombros Y esas capas amplias que usaban los oficiales romanos Para protegerse del frío Después desenvainando la espada cortó la capa en dos pedazos Diciéndole Amigo mío, toma un pedazo Para mí es suficiente esta mitad La otra mitad solo la aprovecharía el caballo Por lo tanto, agradezcale a mi caballo Y no a mí Aquella misma noche el centurión tuvo un sueño extraño Vio a Jesús delante de él Cubierto con aquel pedazo de manto Y oyó claramente a Jesús Que contaba a los que se acercaban Vean esta capa Me la dio mi amigo Martín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!